Nosotros vamos a continuar con más información, en este caso vamos a establecer una comunicación telefónica con Ezequiel Loudon. Él pertenece a la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito, allí desde la localidad de Rosario. Y vamos a charlar con él acerca de cómo han transitado estas últimas semanas muy violentas en aquella localidad al sur de la provincia de Santa Fe y de diferentes actividades que están organizando de cara a la próxima semana. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día para vos. Buen día, para ustedes también, para la audiencia. Bueno, aquí en Ahora Litoral hemos estado dando cuenta de diferentes situaciones que han atravesado allí en Rosario. Balaceras a estaciones de servicio, balaceras a escuelas en el mismo domingo de las elecciones. Bueno, ya contabilizan más de 190 las víctimas fatales que han sido precisamente víctimas de asesinatos, de homicidios allí en el sur. ¿Qué nos podés contar respecto de cómo se está viviendo esto en la localidad de Rosario? Que me imagino que ya llevó a la ciudadanía a un nivel de hartazgo total. Sí, no solamente de hartazgo, sino también de la misma preocupación, ¿no? Porque vemos que no hay una cesante ni una bajada de la violencia, sino que sigue el aumento. Ahora también se expandió a los clubes donde los más conocidos, Rosario Central y Núñez Olbois, están en un estado de alerta, se incendió la sede de Rosario Central, lo cual, bueno, también llamó a realizarse reuniones con los clubes, que es una cuestión de que hay internas también en las hinchadas de ellos. Y, bueno, estamos en un estado de caos total, concretamente es así. El gobernador llamó al Poder Legislativo, nosotros a mediados de octubre, más o menos, hemos presentado un documento solicitando una convocatoria del Poder Legislativo, tanto municipal como provincial, llevando adelante una sesión especial en materia de seguridad. En esta última semana nos ha respaldado el gobernador y el ministro de Seguridad, pidiendo que se convoque a legislar en materia de seguridad, en este caso también la portación de las armas, son detenidos con prisión efectiva, quienes portan armas, que en realidad acá cuando detienen a un delincuente y está armado a los 10 minutos, como si nada, se los deja libre. Y después, bueno, también lo que es el control en las estaciones de servicio, son las motos, que son los vehículos más utilizados para hacer las balaceras. Ezequiel, lo que se puede observar también es el nivel de impunidad con que se están manejando tantos sicarios como las personas que, por ejemplo, prendieron fuego una de las sedes de Rosario Central. Quedaron registrados, incluso ellos mismos pudieron filmar el momento preciso en el que estaban cometiendo estos ataques y estos hechos de vandalismo. Esto es lo que ustedes, como ciudadanos, también pueden apreciar, ¿no?, en relación a qué es lo que sucede después de que se cometen estos delitos y estos hechos ilícitos. Sí, hay un estado de impunidad muy importante, que es parte de lo que venimos cuestionando y criticando. Estamos solicitando también a todas las autoridades, a todos los partidos políticos que se reúnen y, bueno, lleguen a un acuerdo de legislaridad, de herramientas. Esto permite evitar que haya tanta impunidad y dan herramientas a la justicia. También cuestionamos a jueces, a fiscales, porque nuestras víctimas fatales, justamente cada víctima tiene una causa. Esa causa la lleva adelante un fiscal. Muchas veces nosotros somos quienes tenemos que salir a investigar. Increíble. A buscar pruebas, a aportar filmaciones, a acercar testigos. Testigos que acá en la ciudad tienen miedo de declarar. Eso es lo que más nos complica a los familiares y a las víctimas de inseguridad. Ezequiel, vos puntualmente, ¿por qué decidiste ingresar a esta asociación? Esa es una de las preguntas y lo que te quería consultar también es en qué ha cambiado allí en Rosario la llegada de las fuerzas federales que ya están trabajando allí desde hace algún tiempo. ¿Hay algún cambio, hay alguna modificación respecto del manejo y de las consecuencias luego de estos ataques y de estos delitos? ¿O ustedes todavía no observan cambios con la llegada de las fuerzas militares federales? Respondiendo a la primera pregunta, nosotros en realidad, tal como promovemos ahora la ley de derechos de garantía de las víctimas para la provincia de Santa Fe, siempre decimos lo mismo. Nosotros no elegimos ser víctimas ni familiares. Lamentablemente, por la inoperancia del Estado, nos toca atravesar esta situación. En mi caso, en el 2017, el 21 de septiembre, fui asaltado y en este asalto me quedaron un tiro en la pierna con tanta desgracia que ese disparo indresa y sale por la pierna derecha, al muslo, y en ese trayecto de arteria, hay una arteria femoral que circula ahí en la pierna, se daña y, bueno, me tuvieron que operar de bypass, estuve prácticamente un mes internado, con todas las funciones de sangre, al borde de la muerte. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a juntar con familiares y víctimas de acá en la ciudad y armamos una asociación. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, es importante resaltar que la provincia de Santa Fe viene siendo intervenida por fuerzas federales desde el 2012, 2013. Prácticamente ustedes se están cubriendo como periodistas que Rosario hace años que viene subiendo esta situación violenta, por lo tanto la respuesta es que no ha cambiado nada, por más que nos manden fuerzas federales, acá si no concretamente se legisla y se toman decisiones políticas, no va a seguir siendo igual, porque nosotros podemos tener hasta el mes que viví la CIA y el ejército a los Estados Unidos, pero si se detiene una persona y el Poder Judicial a los 10 minutos que lo libera, no nos sirve para nada. Y creo que a esto apuntaban también con las últimas movilizaciones, la mirada puesta a los jueces, la mirada puesta a los fiscales también, y hay que mencionar que solamente hay dos juzgados federales cuando tienen más de 200 causas por narcotráfico, por delitos complejos también, lo cual hace necesario más asignación presupuestaria para poder de alguna manera seguir trabajando más exhaustivamente y de manera más rápida también sobre la investigación de la gran cantidad de causas que en estos momentos tiene el departamento de Rosario, ¿verdad? Hubo reuniones por este tema, pero claramente se llega siempre tarde, teniendo en cuenta hasta que vos mencionabas, intervención con fuerzas federales desde el 2012, 2013, y sin embargo la realidad de Rosario no ha cambiado sustancialmente. Sí, además de faltar los juzgados, además de faltar los fiscales, jueces, también hay una gran ausencia de la tecnología. Rosario parece que se quedó en la tristoria prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema judicial, tanto en lo federal como en lo provincial, que por ejemplo para los celulares tienen que mandarlos a otra provincia, el turno es ocho meses y después de ocho meses le devuelven el celular. Increíble. Que pasa prácticamente un año sin que la persona que ya esté imputada o investigada se sepa qué relación tiene. Lo mismo con estando en Argentina, que es un país que es pionero en huesas digitales, no tenemos tecnología y las investigaciones pasan siempre igual. Hay una ausencia de tecnología tanto en la justicia como en la misma policía. Entonces cuando uno va a perseguir el delito y siempre nos recordamos lo mismo, había un prófugo que estaba en Buenos Aires que salía por los medios y decía que acá en Santa Fe la policía misma tenía menos tecnología que nada, no tenía tecnología ni para seguir a la mujer que le estaba engañando con otro. Entonces claramente si no tenemos un avance tecnológico, un salto tecnológico para poder perseguir el delito también es una burla. Y así es que nuestro reclamo hacia la justicia se va a ver reflejado ahora el jueves 24 a partir de las once y media, doce, mediodía donde distintos familiares y víctimas de inseguridad de la ciudad de Rosario vamos a estar pintando las estrellas rojas en el nuevo centro de justicia penal frente a las narices de los fiscales de los jueces con los nombres de las víctimas fatales en cada estrella también se va a ver reflejado el nombre del fiscal o de la fiscal que lleva adelante la causa que tiene o que debería investigar cada causa porque muchas veces sabemos quién es el gobernador quién es el intendente quién es el ministro de seguridad pero no sabemos quiénes son los fiscales que están al frente y que deberían estar impartidos de manera imparcial dándonos justicia y nosotros tenemos que estar peregrinando en realidad tenemos que estar golpeando puertas tenemos que estar rogando que tengamos un abogado creyente porque los fiscales no nos representan y bueno no por nada en Santa Fe tenemos dos fiscales que están detenidos investigados por una causa de corrupción entonces claramente Ezequiel obviamente vamos a seguir de cerca todas las actividades y acciones que ustedes realicen en Rosario con el fin de visibilizar aún más todo esto que lamentablemente están padeciendo allí ustedes como familiares pero también como ciudadanos en Rosario muchísimas gracias por toda la información desde allí y obviamente esperamos estar atentos a la comunicación nuevamente con ustedes para seguir de cerca qué es lo que está sucediendo en Rosario pero también cómo han avanzado las diferentes causas que en estos momentos se están concretando muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas muy buena mañana no, por favor gracias a ustedes hasta luego gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!